Por amor Por amor, hay quien haya querido regalarle una estrella Por amor, fue una vez al calvario con una cruz acuesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor, se confunden las aguas y en las fuentes se besan Y en las alas de las mariposas los colores se crean Por amor, ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor, con un beso se calman Unos labios que esperan Por amor, ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por amor, por amor, por amor Y por ti Lo que fuera mi suerte se cambió por amor Por amor, por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor, por amor Tantas cosas lindas se han hecho por amor Por amor, por amor Se pintó el color de la naturaleza Por amor, sí Hay todos hechos por amor Por amor, por amor Todo ha sido por amor Ay, si entregaste el corazón Todo ha sido por amor Por el amor a alguien, amor al aire Amor que alegre Todo ha sido por amor Amor que muchas veces se vuelve dolor Todo ha sido por amor Un lindo sentimiento, esa ha sido la razón Todo ha sido por amor 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 Por tantas cosas lindas que han hecho Por amor 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 Por amor